Hola y muy buenas a todos, yo soy la Romy y hoy os traigo la parte 4 del Pokémon Zafiro Tati Selección En la parte anterior, pues bueno, estábamos en Ciudad Férrica y bueno, la parte anterior costó básicamente de ir farmeando un poquico Conseguimos la Mocorte, solo enseñamos a Takuto y hablando de Takuto Estábamos, estábamos farmeando y al final pues me subió Takuto un nivel más de golpe Al mini la dejé con poquita experiencia para que vieran cómo evoluciona Así es, que Takuto al parecer me metí un par de trampitas en la ruta Como un nyu salvaje y metapods con diversos niveles de entre el 1 y el 100 Bueno, me pillé del nivel 70 y pico, del 80 y pico y del 90 y pocos Y del 30 y pico, del 16 y del 13 Por cierto, Desmodus me aprendió a impresionar y Kike mal de ojo Y Takuto, Ascuas, se me olvidaba A Takuto no lo voy a tocar mucho ahora mismo porque es el Pokémon que tiene más nivel de momento Y es que en serio, es que Los metapods de esos niveles con Takuto, Foco, Energía y Ascuas es que suben muchísima experiencia Por eso Takuto está en el nivel en el que está Madre mía ¿Se imaginan que me pille un metapodcamp aquí? Por cierto, también se pueden pillar aquí miltang y al parecer los barboats son raros Porque no me han salido... porque me han salido solo 1 o 2 ¿A quién coño meto? A ver Mincada, vale Desmodus Y ahora cuando Almilia evolucione Pues eso Ah, por cierto ¿Recuerdan que en la parte anterior Yo estaba buscando entrenadores Por si me había saltado alguno? Pues en la ruta que hay al lado de Petaya Que creo que era la ruta 104 Pero no me hagan mucho caso Me había saltado uno y me enfrenté a él Y también me enfrenté a un entrenador de la ruta 116 sin querer Joder, pero ¿a cuánto le queda esta pava? Vale No le queda nada Mew Nada, Wismu A Blackie lo tengo un poquito desatendido ¿No? Bueno, sí Y encima el está La verdad Que antes con Takuto Yo fui con energía Y después hice Tres críticos Seguidos La hostia A ver ¿A cuál Pokémon me enfrento? Vale, Barboa A ver A ver Va con Bueno, no creo que suba 200 y pico de experiencia Del tirón Vale Creo que esta es la primera evolución de la serie Eso Primera evolución de la serie Esto se la apoya Ahora me aprenderá a confusión, imagino Pueblo veneno Solo eso ¿What? ¿The fuck? ¿Qué hace? Claro, lo que hago No tiene bien Espérate, ¿qué hace palbo veneno? ¿Pega o algo? Palbo veneno en venena Vale Vale Envenena Vale Estoy muy acostumbrada al turbo realmente Y no quiero perder más tiempo del que ya Ay, Dios mío Que ya lo sé, Karim Lo sé Niña, lo sé Venga, para el gimnasio Pero primero Guardadme Bueno Voy a por Dios Ahora va a ser frío No va a poder Aprender confusión Como Como la subida de nivel tarde O sea, como la evolución de tarde En fin Hostias No recuerda que Pokémon le puso a Petra Pues espérate un momento A lo mejor ahora Bartesfree Con un poquito de suerte Puede aprender recurrente No creo, pero Efectivamente No puede Vaya A ver Aquí viene de los cojones Hola Soy Petra La líder del gimnasio Pokémon De Ciudad Fuérrica Me convertí en líder Para poder aplicar Lo que había aprendido En la escuela de enseñadores Pokémon Por cierto Recalco Que estoy grabando de seguido Justo acabo de acabar de farmear Que se me había olvidado de esto ¿Me harías el favor De enseñarme tus Pokémon Y tus técnicas de combate? Bitch I'm bridge Primer gimnasio Y lo mejor de todo Es que nadie No se acuerda Que Pokémon le puso Viva Krabi Ah bueno Con Vaco Adiós y muy buenas Con tu Marrocas En serio Con tu Marrocas Madre de Dios Krabi con tu Marrocas WTF Otro que no se ha randomizado Estoy creando un aborto Madre de Dios Madre de Dios A ver si lo ha matado Un golpe Bueno Bueno Ay no Fortale Bueno No han pasado Un beso Un beso Uh Crítico Me A la plasón Se convirtió en rápido Me Así le doy tiempo A que haga algo Porque si no hace nada Me voy a rayar Bueno ¿Cuántas pasiones Tiene esta tía? ¿Me lo Me lo explicas? Sí Una que usa No ¡Ay, Dios mío! 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 ¡A ver si tengo más pot... No, no tengo más... No, espérate. Tengo un bot... ... un bot separado, en la map I... ¡No! Creo que así me podía saber apañar ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Va! ¡Aaah! ¡Dios! Pensé que me iba a dar más problemas, pensé, pero... ¡Joder! ¿El Nose no se randomizó? ¡Joder! Es que a Tati en el verde hoja Romy Selector le pasó lo mismo, que no se... no se randomizó el Starmi de Misty Pues he perdido, parece que aún he aprendido bastante ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas de la Liga Pokémon, los entrenadores deben recibir esto si derrotan a un líder Te entrego la medalla a pie de oficial de la Liga Pokémon ¿Te imaginas que sale ahora la transición del estuche de negro y blanco? Es por lo más épico, me cago en la punta Muy mal hecho ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Mes...! Da igual Y tumbas rocas, ¿verdad? Voy a ver primero que nada a ver quién pollos lo pueda aprender No pollas, sino pollos Porque a las chicas de verdad les gusta el pollo frito Yo soy más de filetes Sonó como el culo Filetas de las de comer, con patatas No mal piensen que les conozco ¡Fuera, apártate de mi camino! Coño, el finolis del agua No me acostumbro, la verdad Yo siempre he sido del magma Por favor, no te vayas, no te lleves mis piezas ¡Cojones! Tía, por favor No me jodas, tú también Tía, que te he visto, no soy imbécil Da igual Da igual Voy a curar Y ahora vamos al túnel Ferbergal Bueno, primero tengo que enfrentarme a los que quedan Y coger... Y coger los ítems de corte ¿Qué? Guay Entonces en el túnel Toca escapar Pokémon Espero que toque algo decente Espérense Túnel Ferbergal Habrás quitado todos los Wismur Anda, el tío No me había fijado Ah, eres tú Tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia Que sí Ayúdame otra vez El equipo Aqua me ha robado las piezas Devon No me acostumbro Si no las recupero voy a tener problemas graves Tranquilo Que una niña de 10 años Te va a salvar el culo Qué bonita la animación de polvo veneno con lo violeta Me gusta el violeta Me gusta Pero mis colores favoritos son el azul, el violeta y el negro Porque yo lo Bueno, la verdad Ah sí Me suena de que de haber De haber visto los stats al váter Y al mili Pero joder No me acuerdo ya de nada ¿Qué haces Romina? ¿Qué haces? Ojo compuesto Aumenta la precisión Uh, mola Interesting Hombre Tiene Joder la velocidad La madre que la parió Ahora es la segunda más rápida Ahora es la segunda más rápida Y después está Kike Kike es el primero más rápido Joder la defensa especial de Black Y tiene tela Bueno la defensa Es más defensivo Y tiene buenos testes La verdad Ciertamente Pero tarda un buen Subir de nivel Y eso también me fastida mucho Me da mucho por saco Que no voy No voy a perder más tiempo Yo que llevo una hora farmeando Déjame mostrarte Lo fuerte que es mi Pokémon Del alma Vale Sadie Lucrecia Mar Como tenga sincronía Me rayo Que me he quedado Sin vayas melo Vale Venga Kike Que a Baco Lo he usado mucho últimamente Sí Menos mal que aquí Marry no es de tipo Haga ¿Verdad? Mucho Dinero ¿Verdad? El gameplay de las muñecas El gameplay de muñecas del fall Hace mucho daño Vale Vale Si no acaba en el túnel No importa En vez de atravesar la montaña La escalaré Vale Como Como te parezca Doñero Carlos Yodo Vale Al mili Es un poco guarro Esto que estoy haciendo Pero Al mili no puede No tiene ataques No tiene ataques Para atacar Ataques ofensivos O sea que Tiro de polvo veneno Y ya A ver Vale 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 Joder Es para no abusar Tanto de Vaco Pobrecito mío Ahora no soy Hipnosis Record Todo lo que se me ocurra Dije ya Que ya aprendí mal de ojo Es verdad Si lo dije Venga Duérmete Y que te duermas Que te duermas Hostia Ya Ya ¿Por qué coño Me falla siempre? ¿Cuánta precisión Tiene esta basura? Si hasta ahora Me iba perfectamente Joder Precisión ¿Cuánta precisión Tiene Supersónico? Si Supersónico Tiene menos Menos Precisión Y me funciona Con más frecuencia Lo diría ¿Qué mierda es esta? Joder Pues nada Bueno Al menos lo paralicé Pero coño La de Pepe es que La habría gastado Joss 7 veces Y ninguna ha funcionado Tengo que ser La persona más desdichada Del planeta Tienes Tienes Vale Tienes Y ahora No Atacuto No que lo revienta Blacky Aunque claro Blacky Tampoco puede hacer mucho Pero tiene Atacarena ¿Para qué se refuerza? Soy tonto Eso es una buena idea para un bebé Que me ha hecho la defensa No la precisión Cago en la bu No usas más riso de defensa ¡Coño! Lo siento Yo sí que te voy a dar ahora jarabe de palo Después combato contra estos de aquí y terminamos Bueno, lo voy a compartir ahora Aprendemos un montón de teoría en la escuela de entrenadores Ha llegado la hora de practicar Mente fría azul ¡Qué majo! ¡Me lo imaginé! Y aún así uso polvo veneno Porque soy súper especial Y sin antídotos Soy la puta polla Espérate contra quien era Vale, contra Rats Vale Kike precioso Yo sé que Kike es veneno Y sí Kiko mata veneno Pero es que Kike fantasma Fantasma mata sí Kiko De mi tela Ahora Ahora ya está Creo que me da tiempo Creo que me da tiempo Me da igual el repelento ahora mismo Sinceramente Paso de ti Paso de ti De tu culo Niño bonito Para que Takuto me evolucione en la parte Anda vayas Yo estudié en la escuela En casa En el camino de la escuela Casa Yo también hacía los deberes Yo solía hacer los deberes De camino para casa Cuando mi madre me iba a recoger en el coche Después del colegio Creo que eso lo dije también en el rubí En un bloque justo en el club Venga Desmodus Precioso Venga Nunca el chupavidas había quitado tanto Chupavidas Pon un tubate en tu vida Y encima me sale un parálisis Gracias Cabrón Bueno al menos no me han venenado Y tengo vallas para la parálisis Eso es bueno Vale Wismu Pongo a Black Y ahora uso la valla esa de la parálisis Que ahora no recuerdo como se llamaba Eso coño Cereza Es que la sirve La valla cereza Y encima tengo cuatro Tiene huevos Destructor Ah bueno Blackie tiene muchos peces Así que Será difícil tumbarlo Matarlo Bajo el dicho Esto es de... A ver Me parecen pitos Que gracioso No No quiero plantar Vale Gracias Las vallas satañas son azules Y sus hojas Las hojas de sus árboles Son Rosas Tiene huevos el técnico No importa Ay coño Gracias Oys Ah este es arenque Verdad Coño un ítem Boku no pico Ay mi madre Oh y ahora que hago Estaba pasando con mi pico Cuando un gamberro con muy mala pinta Se abalanzó sobre nosotros Ese desgraciado se largó con mi pico precioso Buah Pico Vuelve O pico Como peco o pico Pico Pelo pico pata Pelo pico pata Es que no me acostumbro En lo del equipaco En fin Primer pacabón de la ruta Y es un Buscando moto Encima es chino Tengo moto No No tengo moto No 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 Voy a darle con Ay no Espérate Que de una araña Solo puede matar ¿No? Bueno Pero de un chupavidas No Es imposible No lo mates Es modus lindo Ah bueno Vale Vale por fin Pensé que me iba a matar a desmodus Casi digo desnudo Estoy toda loca Estoy toda loca Es que tío El minasprit de Wismuth Tiene DittoFace Un DittoFace Clarísimo DittoFace Cuarto Motes Es que encima tío Me dije Tati me dijo Que solo había citado Unos cuantos Y Es que yo No lo entiendo Pero bueno Si Wismuth no me disgusta Solo es que Podían haber salido Pokémon mejores Creo Y A menos que estuviera La ruta petada De Metapods Y Kakunas Que hasta un Kakuna Habría estado bien Metapod No porque No lo contaría Porque es que Ya tengo Al mili Y es que encima Ya tuve un Wismuth Macho En el Rubinus Loque Me gusta Uno que me comentó En un vídeo Que hice con Locuendo Hace muchísimo O con Locuendo Como Como lo solía decir ¿Y cuál vídeo era? Déjame ver Ah si El vídeo Curiosidades De Pokémon Tres días más tarde De Sander Sander Simplemente Sander Sander ¿Te gusta? Wismuth Macho Esperad Al mili Está un poquito Para la rasta De todo lo que cabe Es verdad ¿Qué más puede haber salido? Ya ¿Qué más puede haber salido? ¿Qué más puede haber salido? De verdad El Wingull Juro que aquí salía más Bueno Eso lo deberías decir tú Y esto Vienes a por mí Pues te voy a dar una buena Y se va para atrás Porque Él lo vale No es muy lógico Abras trampa Bueno Tenía mal de ojo Pero Tener un cadáver Es muy mainstream La verdad Es muy mainstream O sea que No Así que No Lo siento Pero no Hubiera preferido Si me hubiera salido Una niña Si me hubiera salido Una niña No mal Que me pase Voy a ver si me sale algo más Tío Porque joder A la mierda Yo no voy a perder Más tiempo aquí Que va casi media hora De gameplay Por todos los Pokémon Este Pokémon Que se he cosechado Ha resultado ser una carga inútil Y pensar que me he escapado A todo A todo correr Por esta birra de túnel Eh tú ¿Quieres usar conmigo? Térame Así a tiempo Que no combate Con el equipo Aqua Del bosque de Italia Creo Cooper What a pack Ole Un crítico Y me quita esta mierda Ay Dios Tía Te voy a matar Ay Dios Te voy a matar Aquí falla algo El jefe me había dicho Que sería un trabajo chupado Solo tenía que robar Un paquete en Devil Puff Pues sí Pues si tanto lo quieres Para ti Adiós Ay Viva Kuro Pico Pico Estás sano y salvo Pico te debe la vida Mi nombre es Señor Arenque Y tú eres Ajá Ay Vicky Muchísimas gracias Bueno Si te puedo ayudar En lo que sea No dudes en decírmelo Me puedes encontrar En mi casita de la playa Cerca del bosque de Italia Ven Pico Tenemos que volver a casa Pico 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 Este es uno de los metapops rampa de los que abriendo. Pero bueno, lo bueno es, lo malo es que me puedo pegar un rato bueno matando metapops. Lo bueno es que me da muchísima experiencia. Entre 100, 200 o por ahí. Vamos, que uno me puede salir de... que Takuto me puede subir de nivel fácilmente. Dos niveles ya no, pero uno prácticamente garantizado. Bueno, al menos subieron Kike y Almilin. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Y las piezas Devon? ¿Le lograste? ¿Las recuperaste? Eres absolutamente genial. Muchísimas gracias. Toma otro Superbond. ¡Qué majo! Oye, gracias. No sé si grabar la parte 5 de su título. Creo que debería. Acompáñame, por favor. Pues claro. Este es el segundo piso de Devon S.A. Aquí está el despacho de nuestro presidente. Bueno, solo quiero decirte cuánto aprecio lo que has hecho. Eh, por cierto, ese paquete que nos has devuelto. ¿Podrías llevarlo a los hostilleros de tu ciudad portual? Sería horrible que nos lo volvieran a robar. Así que... Ejem, ¿puedo contar contigo para que te ocupes de eso? Qué bien, ¿puedes esperar un segundo aquí? Claro, venga. Si no me preguntas tanto... Si es que en total no te puedo contestar. Bueno, el personaje no te puede contestar. Nuestro presidente querrá hablar un momento contigo. Acompáñame, por favor. Aquí es adelante. Soy el señor Peñas, el presidente de Devon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado no solo una vez, sino dos veces. Eres una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor. Tengo entendido que vas a llevar un paquete de a los hostilleros que hay en Ciudad Portual. ¿Podrías pararte camino un segundo en Puebla Azuliza? Te agradecería que le entregaras una carta máxima a la Azuliza. ¿También randomizaste los Pokémon que te pueden salir por CESCA? ¡Bien! ¿Sí, no? Vale. No sé si lo sabrás, pero soy un gran presidente. Nunca me he aprovechado de nadie y siempre devuelvo los favores. Eso ya... Esto ya... Eso ya aquí ya está prácticamente extinto. Por eso quiero darte esto. Creí que me iba a dar el repartir experiencia. Este dispositivo es... Un Poké Navegador. Poké Nap, para la abreviar. Se trata de una herramienta esencial para todo entrenador aventurero. Incluye un mapa de la región de Joen. Puedes consultar las ubicaciones de Azuliza y Ciudad Portual en un abrir y cerrar de ojos. ¡Mola! ¡Pero yo me piro! ¡Señor Peñas! Voy a curar. Y lo dejamos por aquí. Y grabaré seguido, por cierto. Ciérrame, sí. Que me cierran. Vale. Vale, ya está. Bueno, voy a guardar. Lo primero. Vale. Espero que os haya gustado esta parte. Si es así, darle a like, suscribirse y todo el rollo. Ah, y darle me gusta a la página de Facebook también. Venga, hasta la próxima. Venga, que ahora es que un miracle que encima no le pega nada. Y sus diseños, tío. Sus diseños. Son muy kawais, pero su forma aquí...